Bienvenidos y bienvenidas a esta clase donde les voy a enseñar a hacer unas flores muy sencillitas de papel de arroz. Vos María me vas diciendo y vas contando un poco en inglés lo que yo estoy haciendo. ¿Te parece bien? Está bien. Muy bien. Bueno, vos interrumpime y seguí contando y así vas traduciendo un poquitito. Tenemos la ayuda de María, una genia, que es quien nos va a recibir en Houston, Texas, con locas las pasteleras. Vamos a estar ahí muy prontito, que están organizando una expo muy linda. Después les vamos a contar, ¿verdad María? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, comenzamos un poco a trabajar con este papel, Wofford Papers. Es el papel de arroz. Muchos y muchas de ustedes ya me han visto. Hay mucha gente conectada de habla hispana, estuve mirando recién. Mucha gente desde Latinoamérica, de Colombia, Centroamérica, Argentina, bueno, muchos, muchos que hablan español y me van a entender perfectamente. Y si no, María va a hacer la traducción para que ustedes puedan entender perfectamente lo que yo digo. Así que cada tanto María va a hacer un poquito la explicación y la traducción mía. Vamos a necesitar papel de arroz, Wofford Papers, este que se compra directamente en las tiendas de repostería, ¿sí? Y también vamos a necesitar un sacavocados. ¿Qué es esto? Miren, es con lo que vamos a cortar en papel de arroz, ¿sí? Entonces vamos a cortar varios de estos círculos. Miren, colocamos el papel aquí adentro y vamos haciendo los cortes de estos círculos, ¿ves? Uno al lado del otro. Vamos a cortar varios. Todo este resto de papel que está sobrando nos sirve, no lo desechen, no lo tiren, porque lo tenemos que cortar en trozos pequeños para hacer también otras preparaciones que yo enseño habitualmente. O sea, muy pronto van a saber qué es lo que voy a enseñar por ahí, por si gustan de esas, ¿sí? Vamos a cortar varios de estos papeles. Aquí vamos a tener, más o menos cada florcita lleva entre 6 y 7 discos de papel. Ustedes saben que el papel de arroz o Wofford Papers tiene una rigidez cuando lo trabajamos. Tenemos que tener cuidado de no trabajarlo en seco, porque si yo lo muevo en seco, me ocurre esto, lo quiebro y lo rompo. ¿Lo ven ahí, Tommy? Sí. ¿Ven que se rompe? Entonces, yo cuando lo trabajé, lo tengo que mojar un poco. ¿Con qué? Con un spray. Agua, water. Con esto lo vamos a mojar un poquitito para poder moverlo, agilizarlo, para poder lograr esta flor que quiero enseñarles. Entonces, vamos a mojar un poquitito de un lado y del otro. Cuando yo noto que está flexible, ahí recién lo voy a trabajar. ¿Con qué lo voy a trabajar? Con féculas de maíz. ¿Vamos bien, María, hasta ahí? Estamos bien. ¿Estamos usando un poquitito de maíz con un poco de agua? ¿Puede de papel? ¿Puede de papel? ¿Puede de papel? ¿Puede de papel? Voy a tomar féculas de maíz, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me pegue y yo pueda manipularlo sin problema. Voy a tomar una herramienta por aquí. Me voy a ayudar con esta herramienta que tiene una punta que es con la que se utiliza para distribuir el glacé fluido in the cooking. Bueno, lo que voy a hacer ahora es esto. Miren, doblo el círculo de esta forma a la mitad y lo que vamos a hacer ahora es humedecer un poquito con agua y el mismo papel trozado. Acá, en este recipiente, yo tengo water, el agua, con pequeños pedacitos del mismo papel, pequeños pedacitos así disueltos. Esto es lo que va a hacer que yo pueda pegar todo con waffle paper. Humedecemos aquí el bordecito del círculo y vamos a volver a doblarlo de esta forma y presionamos. Lo vamos a hacer dos veces, así lo ven muy bien. Puedes ponerlo de cerca porque puedo hacer zoom. Ahora, vamos a traer un pedacito del medio ahí y ahí nos queda listo el pétalo. Lo vamos a volver a hacer nuevamente por si no lo vieron bien. De vuelta. Humedecemos ahí. Se hace flexible, colocamos fécula de maíz, me seco las manos y retiramos el exceso de la fécula de un lado y del otro. Y ahora, humedecemos el pétalo. Con agua y trocitos de papel, que es el pegamento que vamos a utilizar. Y lo volvemos a doblar ahí. Me queda como un pañuelito. Y con la punta de aquí voy a hacer, introducir este sector del medio hacia adentro. ¿Se ve ahí? ¿Ahí más? Sí. ¿Sí? De estos vamos a tener que hacer al menos 6, 7 de estos pétalos, ¿eh? Lleva esa cantidad aproximadamente para la flor completa. ¿Dónde la voy a armar? La voy a armar en estos armadores de flores. Que aquí las dejamos secar, inclusive. Yo tengo varios de estos pétalos hechos anticipadamente para que agilicemos un poco lo que era el bulbo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a humedecer de un lado, del otro, bien mojadito. Y le vamos a pegar al lado uno más. ¿Ven? Ahí. Ahí pegamos 2. Vamos a humedecer nuevamente. Y vamos a pegar 3. Vamos nuevamente a humedecer aquí. Y vamos a pegar otro más. 4. Esto lo voy a apoyar aquí adentro. ¿Para qué? Para continuar el ensamblado aquí adentro, ¿ven? Miren. Ahora se los muestro. ¿Ven cómo aquí yo puedo armarlo bien? Al tener ahí, por ver eso. No se ve. No se ve. A ver. ¿Se ve? Sí. Que no le dé la luz. Vamos a mostrar este. A ver que no le dé la luz. Este está todo armadito, ¿ven? Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Sí? Si dice María que sí, es sí. Yo voy a terminar de ensamblar este aquí, en este armador de flores. Y más o menos va a llevar unos 6, 7 de estos discos. Y esto hay que dejarlo secar de un día para el otro. 24 horas para poder levantarlo. Por eso yo tengo secos desde ayer, ¿ven? Ahí está. Y este está seco. Este está seco y este está fresco. They're having a hard time seeing it because the light is shining on it, and so the white is, have her kind of tilted around a little bit, and they'll be able to see better. ¿Voltealo como de lado? ¿Así? Como de ladito, o sea, para el, así. Que no se caiga. Yeah. Así se se ve. ¿Sí? ¿Todos bien con eso? Yo puedo verlo mejor. Esa es la forma de mostrarlo. Gracias. Así tenemos que preparar varios, ¿ven? Están todos sequitos estos, ¿sí? Miren todos los que tengo acá para colocar en nuestro pastel. Entonces, ahí tenemos todos sequitos para poder manipularlos. Have him bring it closer again. The white is shining on it too much. Más cercas, así como... El frente. Stretch her arm. Yeah. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a mostrar ahora un adorno más. Y esto lo vamos a hacer en forma diferente. Miren, tenemos un rectángulo, así, un trozo de wafer paper, de papel recortado. Lo hemos cortado con la tijera y también vamos a humedecerlo, ¿eh? Ahí. Un poco para poder lograr que sea flexible siempre. Vamos a poner fécula de maíz en la mesa, arriba, y vamos a retirar el exceso de esta fécula. Estas son técnicas, María, contale a la gente que nos está siguiendo, son técnicas modernas, que son de tendencia. Estas técnicas que se usan ahora de trabajar con el papel de arroz, ¿eh? Vamos a humedecer un poquito más aquí y vamos a hacer que el papel sea flexible. Ahora, ¿por qué le pongo esta fécula una vez que lo mojo? ¿Saben por qué le pongo? Porque si yo lo mojo y lo trabajo, se me pega. Ahora, entonces, necesito que tenga la fécula para que no se adhiera, que no se pegue. Ahora, yo voy a doblar el papel ahí. Y vamos a hacer unos cortes, miren, ahí. Vamos a hacer estos cortes. Cortamos cada 2 milímetros más o menos. Y vamos a hacer todo un recorrido de este trozo de papel. Están atentos y atentos, María, me están viendo bien. Vos decime, ¿eh? ¿Puedo todos ver bien? Se ve, sí, esto parece que es mejor. Es solo que cuando se mantiene, no puedes ver los detalles unless you pull her arm out. Cuando abrimos, vos decime, María, si voy bien, ¿eh? Porque yo de acá no lo pego. Sí, sí, va bien. Cuando abrimos, vamos a obtener esto cortado. ¿Ven este papel cortado? Tal vez baja la cámara un poco más, para que no le dé tanta luz. Ahí, ven, que es todo abierto el papel. Y lo que hacemos es colocarle un palito de amasar adentro, ahí, para darle forma circular, cilíndrica. Le colocamos el palito de amasar adentro. Ahora, con el pegamento, vamos a hacer esta flor. Pegamos aquí. Son flores fantasía estas, ¿eh? Presionamos el papel y nos va a quedar como un tubito inflado, todo cortado aquí. Vamos a tomar un alambre, un alambre número 20, más o menos, que está bien este número. Humedecemos aquí abajo y colocamos el alambre aquí en la punta y lo cerramos. Presionamos aquí en esta puntita y lo cerramos. ¿Sí? ¿It's okay? Vamos a humedecer en la parte lateral de este rollito y vamos a seguir haciendo el giro del alambre, ¿ven? A medida que voy girando, se va formando esta florcita. Arrima la cámara, Tomás. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Sí, sí. Sí, ahí, ahí. Muy bien. De este modo. Tomás es el camarógrafo hoy. Sí. Ahí nos queda esta flor de papel, que es la que vamos a utilizar como adorno en nuestro pastel. Entonces, ya tenemos estas florcitas y ya tenemos estas otras florcitas para nuestro pastel fantasía. Ahora, ¿qué más tengo para mi pastel? Tenemos las plumas. A ver, Tomi, si se ve ahí. Gloria, ¿puedes cuidar de ese chico que está ahí, por favor? Papel, de vuelta. A este no lo voy a mojar, María. No se moja, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es recortar desde la punta todos flecos. Miren, ahí, un poquito más abajo, más abajo, cada vez más abajo, ahí, para lograr este efecto de estas plumas que vienen al costado de nuestro pastel. Todo esto hay que recortarlo para que quede muy finito, muy delgado. Y, ¿cómo me va a quedar como esto? Miren, yo ya tengo este pasito adelantado. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Ahí, todo cortadito como flecos. Unos más chiquitos, unos medianos, unos más grandes. Entonces, tenemos aquí el papel cortadito. ¿Con qué voy a decorar mi pastel, chicas y chicos? Toda la gente que esté ahí conectada. Voy a decorar mi pastel con esos adornos. ¿Qué les parece si lo ensamblamos ahora, sí? Ahora Tomás va a retirar un poquito la cámara para atrás porque yo voy a traer un pastel y lo vamos a ensamblar. Vamos a poner el plato curatorio y tenemos nuestro pastelito aquí para ensamblar. ¿Ahí me ven bien? Está muy lejos. ¿Está muy lejos? A ver ahí. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar la primera parte del pastel? Esta la voy a pegar aquí para que empiece a tener esta caída superior y que estos pelitos así de plumitas se vean perfectamente. ¿Con qué voy a pegar este papel a mi pastel? Lo voy a pegar con agua y se me hace comestible. Pegamento comestible. Entonces, lo que hago es pasar el pegamento por todo el lugar donde yo voy a pegar este papel que acabo de recortar. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el papel por aquí. She's using the A, B, regular wafer paper. That's what it looks like. Is that correct? Yes, I believe so. Ah, wafer, yeah. Preguntame lo que quieras, Débora, eh. Ah, y María también. ¿Qué wafer paper estás usando? ¿Qué gramaje de papel de arroz? Es 0.40 milímetros, uno de los más agregaditos que conseguimos aquí en Argentina. También lo voy a poner aquí, en este sector de aquí abajo. So, it's the standard AD, is that what she said? Yes, it's on. Okay. María, hay gente de todos lados conectada, ¿verdad? Yo no puedo ver esto. Debra, tú me voy. Yo que estoy acostumbrada a verme siempre, todo lo que me escriben, trato de, estoy como perdida, ¿viste? Ahora no sé quién está. Ni yo lo puedo ver. Bueno, vamos a mojar un poquito por aquí también y vamos a pegar este otro sector aquí también. Entonces, la idea de estos flecos es que se provoque esta caída hacia adelante. Ahora, yo tengo preparada aquí una manga con glacé, Royal Ensin, con una boquilla número 3, 3, ¿sí? Entonces, vamos a pegar estos adornos con Royal Ensin. Vamos a colocar aquí la C, la AL. Colocamos aquí, esa cantidad es suficiente. Y vamos a comenzar a pegar estas flores como adorno aquí en este sector. Es muy fácil de hacer. No necesitan tener conocimientos de repostería para trabajar esto. Lo puede hacer cualquiera. Es muy sencillo. Es una flor fantasía, ¿eh? Ahora, si ustedes quieren aprender mucho más de flores, les conviene venir a Luxor, Texas, donde vamos a estar dando estos cursos en el mes de octubre. ¿En dónde? Vamos a estar con locas las pasteleras el 16 de octubre de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde con demostraciones, exposición de productos. Yo voy a estar ahí dando demostraciones el lunes 17 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos a estar dando las demostraciones. Y en día martes 18 vamos a estar dando flores. Va a haber dos cursos muy especiales, ¿eh? Dame, Tommy, de ahí una pinza. Vamos a estar dando 10 técnicas diferentes de cómo trabajar el papel de arroz. Y vamos a estar dando flores de papel de arroz. ¿Quieren verlas que tengo acá para mostrarles? ¿Qué es? ¿Qué es? She's saying we're going to be doing a class with a 10 técnicas de arroz, which includes cooking it, oil, and then she's also going to be doing some flores, a flores class with decorating a whole entire three-tiered cake. Where can we find information on that? Can you type that into the link? Or tell me what it is and I can do it? Yeah, I don't see. I can type. You can see where I said how is it. It will be, you can call either myself, Maria Vela. No, 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 no. Don't do that. Don't do that. Oh. Is it on her website? Yes, yes. Okay, I'll find it. Don't put your phone number out there. Everybody sees this. Okay. From all over the world, you'll never sleep. I'll find it. Okay. ¿Ven cómo va quedando el pastel ensamblado? Y les voy a mostrar una de las 10 técnicas de papel de arroz que voy a enseñar en Houston. Esto es lo que va, una de las 10 técnicas de papel de arroz que van a aprender. Estas las voy a enseñar allí. Miren, vamos a sacar un trozo y lo vamos a ubicar por aquí atrás también. Esto es papel, wafer paper, cocido, ¿eh? Se prepara con una técnica para que parezca así como una tela. ¿Ven esta técnica como es? Se puede arrugar y se puede abrir y no se rompen. Esta flexibilidad se logra con el wafer paper, cocido. ¿Y lo ha? What is that? Wafer paper, cocido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o arroz? ¿Verdad? It was boiled. To a point where it is flexible, like material. Okay. And she's going to be teaching that at her next class where they can find the information on her website. Yes. Y quieren saber cuándo está llegando a Houston, ¿sabes eso? Octubre 16, 17 y 17, ¿dónde estaría? Y le podemos ver un toque de dorado también. ¿Qué les parece cómo va quedando ahí? Como de blanco en blanco no se ve la salud. Más cerca, sí, un poco de colapso. ¿Ven a ver? Hold on. I have two screens.